¿Qué tal? En este video voy a hablar de manera bastante general de ciertos principios de orquestación. No es necesariamente un video donde voy a analizar detalladamente cada aspecto, ni voy a ir muy profundo en el análisis, sino es una especie de introducción para aquellos que están interesados en la orquestación, no tienen prácticamente ningún conocimiento o tal vez muy poco conocimiento y tal vez este video les servirá para aprender los conceptos básicos de la orquestación. Para ello voy a utilizar la pieza de Eine kleine Nachtmusik o una pequeña serenata nocturna de Mozart o Mozart que probablemente todo el mundo conoce. Se escuchó al principio del video un fragmento y bueno, es bastante amigable, muy conocida y sirve para nuestro propósito. Bien, cuando uno analiza una pieza desde el punto de vista armónico, pues tiene bastante claro qué es lo que va a analizar, es decir, cuáles son las notas que componen los acordes y cuál es la progresión de los acordes, cómo están conectados entre ellos. Asimismo, también puede uno estudiar cómo van modulando de tonalidad a tonalidad, etc. Tal vez esa información ya la tengan y les sea bastante familiar, pero con conceptos de orquestación o instrumentación, tal vez no tengan las preguntas adecuadas que se tienen que hacer o algunas de ellas para poder acercarse a una pieza. Entonces vamos a verlo de manera bastante general. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, por ejemplo, al ver esto es, ¿qué tipo de textura es esto? Con textura me refiero, tal vez hayan escuchado la monofonía, polifonía, homofonía. No me voy a concentrar en esta ocasión en esos términos para no confundirlos, pero básicamente es cómo se están relacionando las voces, o sea, cada una de las melodías y cuál es el papel que están jugando. Puede ser melodía y acompañamiento, por ejemplo, si lo dibujamos. Puede ser, por ejemplo, polifonía, en la que tenemos diferentes voces o líneas melódicas, cada una haciendo algo diferente que la otra, ¿no? Como, por ejemplo, aquí lo representamos gráficamente de esta manera. O puede ser, por ejemplo, una textura homorritmica donde todas las voces tienen el mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos claramente un ejemplo de homorritmia, o sea, todas las voces, todas las melodías llevan el mismo ritmo. Bien, ya identificamos eso. Y ahora, por ejemplo, podemos ver cosas también más o menos generales. ¿Qué está haciendo cada una de estas voces? Si ignoramos estas dos notas, que son más o menos de carácter armónico, podemos ver que la melodía, o sea, la parte más aguda de cada una de las voces, está cantando las mismas notas. O sea, o sea, sol, re, sol, re, sol, re, sol, si, re, do, la, do, la, do, la, fa, la, re, ¿no? Esa más o menos es la línea. Y todas las voces están haciendo lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos que el violín 1 y el violín 2, por si no lo dije antes, tenemos violín 1, violín 2, viola, violonchelo y bajo aquí. Pero imaginemos que solo tenemos el violonchelo y que es un cuarteto de cuerdas, nada más así sencillo. En este caso, no es un cuarteto de cuerdas, sino es un quinteto de cuerdas donde el bajo dobla al violonchelo. Pero no me voy a meter ahí. Imaginemos que solo es el violonchelo, ¿ok? La viola tiene exactamente la misma melodía. O sea, esto es clave de do en tercera. Y toca exactamente las mismas notas. Nada más que una octava abajo. Por su parte, el cello hace exactamente lo mismo, pero una octava más abajo que la viola. O sea que tenemos la misma melodía cantada en tres octavas diferentes. Imaginemos que esta es la melodía exactamente igual. Digo, no la puedo dibujar exactamente igual, pero imaginemos que son igualitas y están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si escuchamos, no vamos a escuchar nada más que eso. Esta textura es como si todo el mundo estuviera cantando las mañanitas. Hay gente que la canta más aguda y hay gente que la canta más grave. Entonces, rápidamente, escuchemos. Bien, si nos vamos a la segunda página, notamos que desde el punto de vista gráfico ya se ve diferente. O sea que ya no hay una homorritmia, sino ya hay otra textura. Como les dije, en este momento no voy a nombrar los nombres de las texturas para no confundirlos. Simplemente vamos a notar cuál es la característica de esta. Aquí tenemos una melodía en el violín. Tenemos otra. Tenemos otro tipo de material en el segundo violín y un material muy parecido en la viola y en el violonchelo. O sea que tenemos, digamos, como tres capas. No. En el violín uno sigue haciendo la melodía. El violín dos está haciendo un soporte armónico en dieciseisavos o creo que les llaman dobles corcheas también. Y la viola y el cello están tocando a la mitad de velocidad que el violín uno. Y su función en este caso también es de soporte armónico. Además de generar como el movimiento como perpetuo que caracteriza estos tres compases por lo menos. Si vemos también de manera superficial las voces de el cello y la viola vemos que si saben leer clave de doble tercera que al principio esto es un sol y esto también es un sol. Entonces el primer compás es prácticamente igual simplemente a una octava de distancia. Este es una octava de distancia. En el siguiente compás ya vemos que hay un cambio. No voy a analizar aquí la armonía pero vemos que tiene una cierta independencia la voz de la viola con respecto a la del cello. O sea el ritmo es igual pero su material es un poco diferente. El de la viola podríamos decir que es un poco más dinámico mientras el del cello es más estático. O sea en estos tres compases tenemos una nota pedal se le llama cuando es constante como un ostinato o sea algo repetitivo que solo toca lo mismo. Bien escuchemos este fragmento y si pueden intenten escucharlo tres veces le regresan lo escuchan le regresan lo escuchan ¿no? E intenten poner atención cada vez a cada una de las voces. Una vez a la melodía una vez a los dieciséis avos y una vez a estas dos a la viola y al cello como una unidad. Ahí paramos digamos que este fue el cuarto compás del mismo tipo de material y ahora llegamos a esta sección que es digamos una especie de conclusión de la idea pasada ¿no? si vemos aquí tenemos un cambio en el papel de los instrumentos el del violín uno sigue siendo el mismo lleva la voz cantante o sea la melodía el violín dos abandona los dieciséis avos y hace una especie de contramelodía o sea algo parecido a lo que está haciendo la primera de las voces pero no tan rico en términos melódicos ni rítmicos ¿no? o sea es de alguna manera un poco más sencilla aquí por ejemplo no es igual que el violín aquí tampoco ¿no? y tampoco tiene estas achacaturas que le dan un cierto carácter entonces es parecido pero un poco diferente ahora los dieciséis avos se le pasan a la viola pero quitando una de las notas aquí estaba tocando dos notas por ataque aquí nada más es una nota por ataque y aquí el chelo empieza a tener cierto movimiento que no tuvo durante los cuatro compases pasados entonces hasta este momento hemos transitado por tres especies de tratamientos diferentes el de la introducción que es todos tocando básicamente lo mismo los siguientes cuatro compases que acabamos de estudiar en la página pasada con tres tipos de papeles que juegan los instrumentos y este cuarto que es parecido al pasado pero con una especie de variación bien continuemos ahora llegamos a este punto donde tenemos por primera vez es una textura de solo dos instrumentos dos están en silencio y dos están tocando las dos voces superiores o sea los dos violines y están tocando el mismo ritmo a una distancia de tercera o sea no son las mismas notas sino es el mismo ritmo pero con diferentes notas también tenemos por primera vez esta dinámica piano no lo mencioné al principio pero la dinámica del principio no es piano sino forte entonces tenemos el primer contraste dinámico en este punto esto digamos que abre la puerta hacia la siguiente sección aquí por ejemplo vemos que esto es consecuencia del compás pasado que se parecía a este y tenemos que los dos violines están tocando otra vez el mismo ritmo pero también como lo venían haciendo desde el compás pasado a una tercera de distancia mientras que la viola y el cello están digamos haciendo una imitación rítmica de el compás pasado en los dos primeros violines aquí también vemos que la textura está cambiando casi casi cada compás si nos vamos a este tenemos una especie de melodía con acompañamiento o sea estos tres instrumentos están tocando el mismo ritmo mientras la parte cantante está siendo ejecutada por el violín y aquí vemos una reminiscencia o el recuerdo por así decirlo de la primera parte donde todos los instrumentos están tocando el mismo ritmo la única diferencia es que en el principio todos están tocando el mismo ritmo pero también las mismas notas y en este punto están tocando el ritmo pero notas diferentes entonces vemos como hay todos estos grados de variación que hasta cierto punto son pequeños pero hacen una gran diferencia o sea vemos como no necesariamente se están inventando todo el tiempo cosas nuevas sino que se está utilizando material pasado y se está digamos variando de maneras relativamente sencillas o sea podríamos decir que es como empezó hablando de manzanas y en vez de después hablar de verduras y no sé paraguas está hablando de la manzana desde otro punto de vista tal vez le da la vuelta tal vez cambia la luz pero sigue siendo la misma manzana tal vez pone otra manzana de otro color pero siguen siendo manzanas o sea no está inventando inventando todo el tiempo cosas nuevas bien en este punto vemos algo que ya habíamos visto en la página anterior y podríamos decir que ese compás es equivalente al que antecedí esta página este compás digamos que con ese triángulo es como semejante a este y este compás es semejante a este pero con ciertas variaciones entonces como cambia por ejemplo digo este ya no lo voy a comparar porque es igual entonces aquí no hay cambio vamos a poner una x el siguiente compás o sea el a por ejemplo podemos ver que es como una especie de variación de este en vez de que tenga las achacaturas como trantan trantan tiene pero si vemos las notas son las mismas re do do si y aquí tenemos re do do si lo mismo sucede en el violín dos y en la viola y en el chelo digamos que el chelo no tiene ningún cambio y la viola cambia la octava o sea toca lo mismo pero una octava arriba entonces seguimos en este tenor de utilizar el mismo material pero haciendo variaciones pequeñas ya sea de registro o ya sea como de intención o sea o variaciones pequeñas rítmicas etc si vemos este compás que es digamos el equivalente a este vemos también un progreso en el ritmo antes era si la y la en cuartos y ahora es en octavos o sea un poco más de movimiento lo mismo ocurre aquí esto digamos que sería lo mismo pero con más movimiento tenemos mi do la y aquí tenemos mi do y ya no tenemos el la pero tenemos un ritmo un poco más rico por así decirlo escuchemos esta sección y ahora vamos a esta sección que prácticamente es la que nos conduce hacia el final del tema A no voy a hablar de temas o la forma sonata en este video pero digamos que esta sección es lo que hace aquí sencillamente se puede ver a nivel gráfico que tenemos dos tipos de material diferente ya habíamos tenido algo así donde la viola y el cello llevan puros octavos pero con la viola siendo un poco más independiente esto sigue siendo el caso aquí el cello básicamente lleva un material casi estático menos al final que hay un poco de cambio por otra parte tenemos los violines uno y dos que llevan el mismo ritmo. Se puede ver muy sencillo ahí. Sin embargo, en vez de estar octavados, o sea, que tocan lo mismo en dos octavas diferentes, están tocando, digamos, que básicamente lo mismo, pero a una sexta distancia. O sea, si quitamos este sol de aquí abajo, vemos que este es un sol y este es un sí. Y la distancia entre este sí y este sol es una sexta. Y esto permanece prácticamente hasta el final del compás. Después, en este momento, digamos que se invierten las voces. O sea, este sol o esta misma línea es tocada exactamente igual por el violín dos, mientras que este es octavado y tocado por el violín uno en este compás. Entonces, se está como invirtiendo. Les digo, es la economía del material. No está inventando nada, simplemente lo está poniendo de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, vemos este movimiento de dieciséisavos. Ya había introducido los dieciséisavos, pero como acompañamiento en las voces intermedias, o sea, en la viola, no sé si recuerdan, que la viola tocaba dos notas simultáneamente. Bueno, aquí tenemos dos notas simultáneamente, pero tocadas por dos instrumentos diferentes y ya no en voces intermedias, o sea, la viola, sino en las voces superiores. Entonces, tenemos aquí sí y re, es una tercera de distancia. Esta distancia permanece todo este compás, por lo menos. Y en este compás, en lugar de moverse por terceras, se mueve por sextas. Ahora tenemos sí y sol, y también se mueven de manera paralela, pero ahora por sextas. Aquí nada más rápido, hablando de dinámicas, vemos que tenemos un contraste entre esforzando y piano, o sea, un ataque bastante fuerte, con cierto peso, y después piano. Después aquí se repite. Y aquí hay una especie de crescendo, ¿no? O sea, está aumentando el volumen para llegar a un punto. O sea, aumenta el volumen gradualmente para llegar a una especie de punto, como una cima. Entonces, vemos aquí en la siguiente página que esta es la cima de la que hablábamos. Y bueno, si ustedes estuvieran subiendo una montaña, definitivamente sería una especie de éxito, por así decirlo, donde todo sería diferente. O sea, todo habría valido la pena de alguna manera. Y podrían ver todo desde otra perspectiva. Bueno, esa idea de otra perspectiva la vamos a ver aquí también. Enseguida le explico. Simplemente tenemos la viola y el chelo básicamente haciendo lo mismo que venían haciendo. O sea, tocando, digamos, que notas diferentes, pero con el mismo ritmo, hasta este punto donde acaba, digamos, el tema A. Y aquí vemos que los violines 1 y 2 están tocando también el mismo ritmo. Pero lo que me refería de la otra perspectiva es que aquí están tocando por primera vez en síncopa. O sea, el acento, en lugar de estar al principio del compás, en el primer beat, está desfasado a la segunda mitad. O sea, en lugar de que el acento caiga con el beat, o sea, ta, 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 ta. Aquí va en contra del beat. Ta, 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 ta. Entonces, esto es como otra perspectiva. En ningún lugar de la pieza habíamos escuchado síncopas. Y esta es la cima, o sea, el punto de llegada antes de cambiar de tema. Después aquí vemos una especie de reminiscencia de este material de acompañamiento donde la viola antes tocaba dos notas al mismo tiempo en dieciseisavos. Ahora lo toca el violín 2. El violín 1 tiene el mismo ritmo que la viola y el cello, pero con un material un poco más movido. Y después al final, para terminar la sección, todos tocan el mismo ritmo, que eso es una reminiscencia del principio. Bueno, como se dio en cuenta, esto es una especie de análisis bastante general. No quise ir demasiado profundo para que, digamos, que el público general lo pueda entender. Yo doy clases particulares. Si les interesa, allá abajo en la descripción está mi contacto. Y si tienen preguntas o comentarios, déjenlos también allá abajo. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. ¡Gracias!